La historia de la población Y todas las preconcepciones y todas las decisiones que a raíz de todos estos anuncios Usted seguramente tendrá que tomar Tener que entretenerlos es una tarea bien difícil Vamos a ver si esta conversación sirve para que todos pongamos la mente en otro lado al menos por unos minutos Vamos a tratar de hacer este ejercicio Les presento a mi invitada, se llama Omar Lialcina Es sommelier de té Y resulta que es una mujer zuliana que se ha dedicado a recorrer algunos sitios del mundo Y que le ha dedicado su vida a esto A conocer como se puede combinar una sustancia con otra Para hacer de allí un té inspirador, relajante Que te puede hasta enamorar Esto se ha convertido en Venezuela, créanme, en un boom Así que yo me siento muy honrada de tenerla con nosotros esta mañana Bienvenida Muchísimas gracias, un honor para mi Omar Lialcina es la sommelier de té de la conocida empresa venezolana Kepen Que ya es una franquicia de más Correcto Pero bueno, eso es como la primera aproximación que tenemos de ella Nos decía que hasta Sri Lanka sirvió o fue la tierra que más conocimiento quizás le dio a tu trabajo Bienvenida nuevamente Y bueno, vamos a comenzar a explicarle a la gente en qué consiste tu trabajo Bueno, el té es una bebida milenaria Yo siempre empiezo las entrevistas aclarando que Que bueno, que té es todo aquel que viene de la camellia sin emsis, ¿no? Y es muy cómico porque en alguna época que los ingleses pensaban que había una planta de té verde y otra de té negro Y no, es las distintas alquimias de una misma hoja Bueno, el té es un producto milenario A él le debemos, yo siento que la naturaleza te da todo lo que necesitas Solamente depende que lo veas O sea, es el único producto que tiene una combinación de tres elementos maravillosos Que es el ESEG, que es el antioxidante del té Que combate los radicales libres Tienes la L-Tanina, que viene muy bien en este momento en Venezuela Porque es un aminoácido no proteico que va a tu sistema nervioso central y te pone en alfa Alfa es el alerta relajado creativo Chica, qué oportuna tu presencia hoy aquí De hecho hay una prueba médica que se hizo hace como 17 años en Alemania Donde se determinó que al tercer trago sonríes Independientemente del entorno Y además de eso tiene por supuesto teína Que lo comparte con el café, la cafeína que te activa Bueno, yo siento que el té Además de que culturalmente está alineado a muchos protocolos en el mundo Desde la ceremonia japonesa, que es una meditación consciente Hasta me tomo cinco minutos para los ingleses O sea que es como su break el té O ese punto intermedio entre comidas muy distantes Hasta definitivamente descubrir que es saludable Y que te permite tener un momento para ti O sea yo siempre digo que cuando te tomas un té Y te dedicas ese tiempo Empiezas como a sentir los pies dentro de los zapatos Y eso es algo que es bien difícil de lograr Salvo el yoga o la meditación Eso es como ese espacio que te regalas Es un respiro de salud Que bueno, que vale la pena A ver, esto además se ha convertido en un issue En un item interesantísimo en la interacción de los venezolanos Antes quizás nosotros hablábamos más del café El café siempre ha sido Bueno, aquí está el café, por favor Siempre ha sido como incluso un elemento Que permite la socialización entre los venezolanos Ahora el té también comienza a hacerlo Hacen incluso hasta catas Para que la gente conozca los blends Que son las mezclas de distintas formas de hacer el té Y de combinarlo Eso es interesante también revisarlo ¿Cómo el té entró en la interacción social de los venezolanos? Bueno, primero es importantísimo aclarar Que dentro de mi perspectiva Un producto no prevalece sobre el otro O sea, yo siento que un café es maravilloso O sea, no me imagino una mañana Sin un estupendo grano bien tostado Siento que en Venezuela Una de las cosas que logramos Fue entender la memoria gustativa del venezolano Y entender el protocolo del venezolano Y diseñamos no solamente blends para Venezuela Que son combinaciones que el té El sabor del té o del rooibus Que es un arbusto de Sudáfrica Que no es un té No pertenece a la memoria gustativa del venezolano Blendeamos con productos que sí Para que empezara a haber una afinidad Y pudiese el producto tener una entrada Eso era muy importante A nivel de sabor y aroma Ahora, a nivel de protocolo Nosotros no estamos acostumbrados A una ceremonia de té caliente O sea, nosotros planteamos la posibilidad De hacer un té frío perfecto Aquí vamos con la innovación Sí, que es más similar a Venezuela Siempre y cuando ese té Haciéndolo frío Pudiese garantizar todas esas propiedades Además de todo el sabor Que ese blend tiene para ti Que fue lo que nosotros logramos Incluirlo en las horas de las comidas No todas las culturas Comen con una bebida fría Eso es muy venezolano Porque no es que yo como con jugo de agua Todos los días no es cierto O sea, realmente nosotros somos una cultura Que tomamos con la comida Gaseosa, jugo, limonada, bebidas frías Lo que nosotros hicimos fue un blend perfecto Diseñado para que tú lo disfrutaras frío Y además de tener una bebida Que cumpliese tus requisitos básicos Que era refrescante, dulce, fría, grande Que son características bien importantes Para ese mercado original Para nosotros que era el maravino Porque bueno, era más fácil Está mi esposo, está mis hijos Está mis amigos O sea, que mejor prueba piloto Que esa Además no tienen ningún tipo de conocimiento de té Bueno, vamos a ver Cómo yo hago que este producto Llegue a ese gusto ¿Ok? Y perfecto combinado con el café De hecho yo siempre digo La diferencia entre el té y el café Está en cómo tú absorbes la cafeína En ambos productos O sea, el café está acompañado de grasa Un grano de café tiene 70% de grasa Y la cafeína se absorbe de manera inmediata Eso te pone en un estado que se llama Exaltado Es beta Es totalmente reactivo Es el que te permite mantenerte vivo ¿Ok? Pero un café tiene 500 miligramos de cafeína Mientras que un té negro Que es el que más tiene Tiene 0.05 miligramos Ahora, el té lo acompaña de astringencia Quiere decir que esa absorción es lenta Por eso tú dices Un té me quita el sueño Sí, durante 6 horas Sigue exaltación Dentro de la calma Dentro de la creatividad Pero no te da sueño Un café te quita el sueño Te mantiene exaltado por 45 minutos Y después te da un down Por eso es que un venezolano promedio Se toma 8, 10, 6 tazas al día Porque está todo el tiempo en esos picos Y siempre coloco el ejemplo Tengo unos amigos que tienen algún problema de pareja Y dicen Nos vamos a tomar un café No, eso va a terminar en divorcio O sea, ese no es el estado Para llegar a un acuerdo Tómate un té Y busca Cuáles son los puntos en común Desde una manera más creativa Desde una manera más calmada O sea, disfrutando Hasta conversar de las diferencias He visto que el té que comercialmente En este momento tú tienes Pues a la disposición del consumidor Tiene un procedimiento bien particular De prepararse Quizás no lo habíamos visto antes Y esa es una de las innovaciones Que quería compartir antes de despedirte Porque este tiempo es sumamente corto Pero tienen la mezcla colocada en un envase Le suman a eso el agua caliente Pasa por allí Y esa mezcla cae luego en el vaso Que ya tiene hielo Todas esas concentraciones Tienen que estar medidas para que el blend Tenga el sabor que tú estás buscando Y además las propiedades O sea, el té Al igual que el jugo de uva Tiene taninos ¿Ok? Y los taninos se infusionan constantemente Se multiplican ¿Ok? Se vuelve ácido No, no me gusta el té Porque el té es ácido El té es amargo No, ningún té es ácido ni amargo Si está así, está mal preparado Y ahí ya no hay ESG Ni L-tanina ni teína para ti Es un agua colorada que da gastritis O sea, así de puntos distantes es el té Nosotros logramos ese protocolo perfecto Y además lo hacemos de manera educativa ¿Ok? Para que cuando tengas una bolsita en casa Que aunque no sea la mejor hebra premium del mundo Hay té ahí Lo puedas disfrutar Agua libre de cloro Nunca llegar al punto de ebullición O sea, una hebra no tolera Más de 86 grados La vas a chicharrar Y no va a haber nada para ti El tiempo Las cantidades O sea, son 2 gramos Una bolsa de té Para una taza de café con leche Si luego lo vas a hacer frío Si no, una bolsita te funciona Para dos tazas de café con leche Si no, estaría demasiado intenso Y no lo disfrutarías O sea, no habría una proporción adecuada Y la otra importante El tiempo de infusión No más de 4 minutos No es necesario Y ahí va a haber más taninos Y tú dices Bueno, es que yo quiero un sabor más intenso Bueno, tienes que entender Que en la medida en que es más ácido Es menos saludable Entonces Es importante saber Todas estas cosas Yo te agradezco muchísimo Tu presencia esta mañana Con nosotros aquí en Entre Noticias No, muchas gracias a ti por invitarme Tienen ustedes Tienes tú una cuenta de Twitter La gente te puede seguir A ti y a Capén Correcto Sí, ahorita vamos a sugerir Que tomemos mucha calma Ese es un blend Que fue diseñado para Venezuela Y tenemos ahí té verde Con mucha L tenina Y roibus verde Que es bien vibrante Y tiene rosas Y manzanilla Y estoy segura Que en este momento Un buen vaso de calma Nos va bien Tienes uno Que es una pastillita Que vamos a dar solamente Para el día de los enamorados Sí, se llama Vitalidad Ajá Sobre todo si la vas a pasar en la playa Vitalidad Le roncan los motores Como dicen los venezolanos ¿Qué tiene de particular Para que sea así? Vitalidad es una base de té verde Y una de las grandes propiedades Que tiene el té verde Es que ayuda a tu piel A combatir Los efectos del sol Ok, nosotros somos un país tropical Además es fresco Cítrico en boca Perfecto para la playa Le colocamos fresas Porque bueno Porque la sensualidad De la fresa No la vamos a discutir Es muy temprano Ok Y luego le colocamos Unos pétalos De hibiscus Que le dan un toque dulce Y que te dan un poquito De tranquilidad Y de calma O sea La ola A la playa A la arena Y un poco de vitalidad Seguro que te va a ir muy bien Ay, qué bueno conversar contigo Hasta ahora Ay, muchísimas gracias Bueno amigos televidentes Nosotros vamos a seguir Conversando al regreso Lo vamos a hacer Sobre las precauciones Que usted tiene que tomar En carnaval Si usted se va a la playa Si usted va a tomar Las vías principales del país Nos va a acompañar El director de protección civil Del estado Miranda Está con nosotros También vamos a tener